Desde que te vi, no puedo dejar de pensar en ti Los días no tienen sentido si no estás aquí Desde que te vi, el mundo cambió a mi alrededor Las noches se hicieron más frías, falta tu calor Aire y fuego, que más de amor no es un juego Aire y fuego, es nuestra historia de amor Desde que te vi, no puedo dejar de pensar en ti Los días no tienen sentido si no estás aquí Desde que te vi, el mundo cambió a mi alrededor Los días se hicieron más fríos, falta tu calor Aire y fuego, que más de amor no es un juego Aire y fuego, que más de amor no es un juego Aire y fuego, es nuestra historia de amor Es nuestra historia de amor Es nuestra historia de amor Es nuestra historia de amor